El año el 14 de febrero, hashtag conversate de más. ¿Piso? ¿Plausito y me trajo Don Jorge? El 14 de febrero del 66, en el fin de día, tu enamorado. ¿No llegó? ¿Qué fome estar de cumpleaños? ¿Tampoco fome? ¿Pero también es bonito? Sí, me parece. No regalas fome. Más fome el 31 de diciembre. No, 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 pero hay malas fechas para que cumpleaños. Hoy ha nacido el 29 de febrero. Ah, ponte tú, es tarde cumpleaños... Para la pascua. Bueno, tú... 7 de enero, no hay nadie. Yo sí. Y tengo dos hermanos el mismo día. Oh, nada, está bueno. Yo tengo una hermana melliza y un hermano del 6 de enero. Y todos van, hola, está la María Paz, hola, está el Paz. Y en mi casa, yo he hecho cumpleaños que no llega nadie, amigo. No, que no llega nadie, pues bueno. Es que no es fácil. ¿Cuál es la llegación? Tienes cero poder de convocatoria. Cero, te invito a mi casa. Te juro que una vez fui un cumpleaños y el Pato, lo conté otra vez, pero perdón, tenemos público nuevo. Resulta que contrató, qué pena, carritos de algodón, que hacía como contradicción. Y era yo, Juan Manuel Astorga y la Jazz, ¿te acordáis? Sí, pues. Nadie más. Y no llegó nadie más, me ha dado una pena. ¿Fueron vecinos para rellenar? No, si me invito a 50, 60. Pero nadie. Hay que... No, no. Tenemos un problema. Tenemos un buen personaje para teleserie. Oye, yo necesito actuar en una teleserie. No es que me quiera ir, pero... Pero actuaste en Betty la Fea. Actué en Betty la Fea. Hice una obra, hice un papel de pene. ¿Papito? ¿De pene? En elictus. En elictus, de pene. ¿Pasaste el casting por parecido? No, era como un... O te caracterizaron. Un condón entero, la cabeza afuera, y hacía un monólogo de pene. Su experiencia sexual. Y entrar, mi papá, fueron mis papás y se fueron. Pero... ¿Qué vale invertir en la plata, en la educación de este niño? Bueno, yo veía gente a irse en cuarta fila, irse el tel. Y decía... Oye, me gusta que acá me devuelven la plata. Pero Pato, ¿tú hiciste ir a la parte cero? Es que acá tenía el gorrito donde queda... Pero tenía texto, güey. ¡Texto! ¡Ay, Pato! Igual Chori. ¿Qué obra era? Se llama 10 maneras de ser un hombre. Cucho Vargas actuaba... Y yo, después de actuar todos los bacanes, salía yo de pene, con la cabeza afuera, con las cositas a los lados caminando y la luz por eso no te llamaron nunca más por favor, que hay marcado, marcado en tu carrera con un personaje como ese este hombre es periodista y abogado y actor ¿estudiaste actuaciones? no, me encantaría ¿actuai en Vete la Fea? ¿qué papel de feo? ¿de qué te pusieron? lo que no se pensaba con usted ¿Vete la Fea la original? ¿sí? yo andaba paseando y dijeron ¿viste vos? yo iba caminando mira, pon cara de Fernando Gaitán como director yo iba caminando así y Fernando Gaitán me pone la misma cara y me dice ¿tú? y le digo ¿yo? ¿tú? ¿cuarta pared? yo le dije ¿me hablas a mí? ¿are you talking to me? ¿quería actuar en Vete la Fea? así fue dije yo, ¿en serio? ahí estoy, mira ahí está mira, ahí está pero no te gustan los unidos ahí está Rubio la peluca rubia es el Pato es que es como un casco el que te pusieron ¿cómo lo hiciste? te la pusieron te estaba pelando te estaba pelando te veía rojita bueno, pero Pato ¿y cuánto duró la escena? no, y después ¿tenía diálogo? tenía diálogo como siempre un capítulo ¿ya? y después hicieron Pedro el Escamoso me llamaron Pedro el Escamoso es extraordinario ¿cómo se llama Pedro el Escamoso? sí, sí fue muy popular ese teléfono ese teléfono sí Pedro el Escamoso era... ¿por qué no invitaron al cumpleaños a toda esa gente de allá? bueno, hasta que ni un amigo no, ¿qué sé? ¿puedo contarle un pelambre chiquitito? no sé si lo otro es que hay actores que son simpáticos y tú eres simpático pero hay actores que son súper pesados sí, es verdad ¿quién es? ¿quién es? no, no ¿quién es un nombre? Betty la Fea oye, ahora la cosa pesada debería ella, Lana María Orozco ¿pero por qué? ¿por qué era diva? un tanque pedales ¿diva? sí ¿qué te hizo? es que nosotros cometimos un error fui una vez a Colombia y coordiné toda la grabación y llegué y no había nadie llegué al estudio esto es verdad llegué al estudio y era un galpón pelado era un día feriado no, era un galpón pelado y a Betty la Fea como que la culparon de que yo había ido y le cobraron a ella mi viaje no 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 yo le voy a hacer campaña para que nunca nadie vaya a tomar un placer yo creo pero ella la que hace que vaya oye, pero 14 de febrero me llama la atención ¿por qué? el que te celebrar o no no no, porque es como el día del amor no, porque es más cagado que la cresta no, pero el día del amor además cachai, como que es raro pero además que 14 de febrero no es fácil no, porque está todo reservado no te gusta tampoco Claudito, disculpe pero Merito yo 12 de enero un 12 de enero un desastre un desastre un desastre perdón no, pero eso inclusive un desastre no, no, no son secuelas de la quimio un desastre te juro que nadie nunca ha podido celebrarme porque obvio que el 12 de enero no hay nadie no, pero nosotros vamos a venir ¿no es cierto? vamos a venir vamos a estar acá ¿qué entrevistado fue el más complicado en elegidos y quién fue el más simpático breve buena pregunta bueno el más complicado yo creo que el más complicado fue el primero Frey pero básicamente no por culpa de él sino que perdón, presidente Frey sino por mí porque era la primera y yo honestamente no estaba cómodo estaba nervioso ¿estás drogado? no 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 cuatro cafés encima ya, pero ¿por qué te enrollabas? porque era una situación nueva era una situación nueva no sabíamos cómo iba a funcionar claro además era protocolo el protocolo el tema del periodismo las formalidades pero espérate ¿él estaba tenso también? él estaba todo en general estaba un poquito sí, porque es difícil pero era bueno el primer el primer impacto que tenía que ver con este como docuficción que se le regalaban y ellos que bien empezaron no, pero buen trabajo tuviste buenas críticas ¿está lista la Claudita? ¿está lista? adelante